Movimiento Ciudadano ya tiene a su gallo para la elección presidencial. Se trata de Jorge Álvarez Maínez, quien registró este 10 de enero su precandidatura. Se puede ganar porque somos imparables, porque somos incansables y porque lo que ellas no han podido hacer en 7 meses de derroche, de despilfarro y de violación de la ley, nosotros lo vamos a hacer en 3 meses de campaña legal. Le vamos a ganar a la vieja política porque México merece un mejor futuro. Álvarez Maínez fue arropado por Samuel García, quien dejó la contienda en diciembre para seguir como gobernador de Nuevo León. Es fresco, joven, inteligente y por eso ayer con mucho gusto lo invitamos a que sea nuestra carne. ¿Qué tanto pesó su opinión para que Álvarez Maínez fuera designado? Es una opinión importante, también fueron consultados de manera directa el candidato a gobernador Pablo León, nuestro coordinador parlamentario en el Senado y otras personalidades muy relevantes de Movimiento Ciudadano, independientemente de que la responsabilidad en términos de la convocatoria corresponde a la Comisión Operativa Nacional. En sus redes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la forma en que Samuel García destapó a Álvarez Maínez y cuestionó la banalidad a la que algunos actores han llevado al Partido a la Comisión Operativa Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias.